En otros temas, en las últimas horas se registró la caída de un árbol sobre la calle Quinta Oeste con carrera tercera en el barrio El Peñón de Cali. El tronco del mismo cayó sobre las cuerdas de alta tensión de la zona y los bomberos voluntarios de la ciudad tuvieron que pedir apoyo en Cali para la remoción de las ramas y el trabajo duró aproximadamente dos horas.